En todo el país, todas las miradas se vuelven hacia el cielo, esperando ansiosamente el momento en que la oscuridad cubra al sol. Dios, el creador del universo, ha dado a la luz un significado profundo en la experiencia humana. Como resultado, la gente siempre siente curiosidad por cualquier acontecimiento astronómico relacionado con la brillante estrella de nuestro planeta. Hace poco, los estadounidenses disfrutaron de una vista espectacular. Un eclipse solar adornó los cielos de Norteamérica, provocando a la vez alegría y confusión. Los acontecimientos del 8 de abril de mayo constituyen un signo profético singular o podrían marcar el comienzo de numerosos sucesos futuros. El eclipse. El 8 de abril, algo espectacular ocurrió en los cielos de Norteamérica y Centroamérica. Un eclipse solar. Pero no era un eclipse cualquiera. Era uno grande, que abarca más de 15 estados de Estados Unidos, México y Canadá. La gente observó un eclipse solar total. Cuando la luna se acerca tanto a la Tierra que tapa completamente el sol, convirtiendo el día en noche por un breve instante. La luna estaba en su fase de luna nueva. Parece bastante grande. Era tan grande que conseguía tapar completamente el sol. Convirtiendo el día en noche por un breve instante, arrojando oscuridad sobre aquellos observadores afortunados de estar en el camino de la totalidad, el punto en el que la luna cubre completamente al sol. Veamos lo que ocurrió durante el eclipse. Mientras la luna comenzaba su viaje a través del sol, se inició lo que se llama un eclipse parcial. Durante esta fase, la luna parecía como si alguien le hubiera dado un gran mordisco al sol, dejando un trozo perdido. Entonces, las cosas se pusieron aún más emocionantes al entrar en la totalidad. Algunos observaron unas extrañas bandas onduladas llamadas bandas de sombra que bailaban sobre los edificios y el suelo. Y si miraras de cerca a los bordes de la luna, podías ver estas cuentas brillantes de luz conocidas como cuentas de Bailey. Pero espera, había más. Después de la totalidad, se produjo otro eclipse parcial en el que la luna se alejó lentamente del sol, revelando su brillo, rostro brillante una vez más. Pero mientras muchos se asombraban por este fenómeno cósmico, otros lo vieron como la primera señal de alguna catástrofe inminente profetizada hace siglos. Para muchos en América, el eclipse solar no fue solo un acontecimiento astronómico genial. Fue un momento unificador. Un momento que les hizo detenerse y reflexionar sobre el estado de la nación, especialmente cuando se trata de cuestiones sociales. Mucha gente cree que los estadounidenses se han apartado de las enseñanzas de Dios, con leyes en vigor que creen que protegen las acciones pecaminosas. También hay quienes ven el eclipse como algo sacado directamente de la profecía bíblica. Señalan pasajes de la Biblia sobre señales en el cielo y agitación entre las naciones, diciendo que todo se está haciendo realidad ante nuestros ojos. Y escucha esto. El eclipse de este año no solo incluye el sol y la luna, sino también el cometa Diablo. ¿Era consciente de ello? Algunos creen que esto podría estar cumpliendo una profecía que el propio Jesús mencionó en Lucas 21. Todo el mundo sigue hablando de este raro acontecimiento celeste. Es importante recordar lo poco frecuente que es. La última que arrasó Norteamérica fue hace 7 años. Y desde que se fundaron los Estados Unidos allá por 1776, solo han celebrado 8 de estos actos. ¿El siguiente? Bien. Eso no ocurrirá hasta 2044. Te hace preguntarte, ¿verdad? ¿Estaremos aquí para verlo? ¿O podría algún tipo de catástrofe? El apocalipsis profético ocurrirá antes. Muchas personas ya están preocupadas por lo que pueda significar este próximo eclipse debido a las noticias y predicciones recientes. Algunos creen que este reciente eclipse podría ser realmente el comienzo de las diferentes señales de las que se habla en el libro del apocalipsis. Esto está haciendo que mucha gente piense en el escenario del fin de los tiempos. Hace poco, la frase el gran reseteo ha vuelto a salir a la luz. Muchos están diciendo que con este signo y muchos más por venir, podría haber un cambio en el funcionamiento de la economía. Dicen cosas como que el Great Reset podría provocar un colapso económico mundial y cambiar totalmente el funcionamiento del mundo. Hablando del gran reinicio, básicamente se trata de un plan desarrollado por el Foro Económico Mundial, fundado por Klaus Schwab, en respuesta al caos provocado por la pandemia de COVID-9. Lo iniciaron en junio de 2020. Incluso el entonces Príncipe Carlos apareció en un vídeo para anunciarlo. Pero, ¿cuál es el objetivo? Aunque se nos ha dicho que el FMI fue diseñado para proporcionar estrategias para que la economía mundial se recupere de la pandemia de una manera que tenga que ver con el desarrollo sostenible, parece que hay más de lo que parece. No todo el mundo se lo cree. Mucha gente está haciendo sombra al gran reajuste, diciendo que es solo una forma elegante de presionar por menos control gubernamental y más poder para las grandes corporaciones. A muchos les preocupa que las empresas privadas, especialmente las grandes multinacionales, podrían acabar llevando la voz cantante en lugar de las instituciones gubernamentales. Otros se muestran escépticos sobre el alcance real de esta iniciativa. Piensan que es un poco exagerado creer que un puñado de responsables puede realmente cambiar el mundo entero, especialmente cuando se trata de cosas como la educación y la sanidad. Y luego se habla de capitalismo de amiguetes. Básicamente relaciones entre empresas y políticos que quizá no sean tan buenas para los demás. Esto ocurre en un momento, cuando mucha gente ya está pensando que las restricciones de bloqueo en realidad fueron diseñadas para inducir un colapso económico. Establecer una conexión entre un eclipse y un nuevo orden mundial gubernamental puede parecer muy aleatorio, pero hay algo que conecta todo esto. Desentrañemos todos los secretos usando la profecía de Edgar Cayce. Edgar Cayce no era un simple hijo de granjero. A lo largo de su vida realizó más de 14.000 lecturas, que abarcó una asombrosa variedad de temas. Desde el reino perdido de la Atlántida hasta el curso original del río Nilo, por no hablar de los miles de diagnósticos y tratamientos médicos de pacientes a los que a menudo ni siquiera había conocido en persona. También se cree que hizo predicciones impactantes para el año 2024. Los escépticos no toman en serio muchas de las predicciones de Cayce, pero sus partidarios señalan que algunas de sus predicciones de hace décadas se hicieron realidad. Es difícil saber qué ocurrirá en el futuro, pero las predicciones de Cayce para 2024 nos hacen pensar en lo que podría ocurrir dentro de unos años. También, debido a que atrajo la atención de algunas personas bastante prominentes, este caso es fascinante de estudiar. Marilyn Monroe, Irving Berlin, Harry Houdini, George Gershwin e incluso de Thomas Edison. Según un biógrafo, desde principios de 1900 hasta su muerte en 1945, Cayce fue noticia en todo el país. Interesante. El ascenso a la fama de Cayce comenzó cuando el New York Times publicó un artículo sobre él en 1910 con un titular difícil de olvidar. Un analfabeto se convierte en médico al ser hipnotizado. Toda una introducción a una vida verdaderamente extraordinaria. En medio del extraordinario viaje de Cayce, un aspecto destaca por encima de todos. Sus asombrosas predicciones. Pero, ¿cómo surgió todo esto? Cayce creció en una granja del condado de Christian, Kentucky, donde nació el 18 de marzo de 1877. Era uno de seis hijos, y sus padres, Carrie Elizabeth y Leslie Burr Cayce, trabajaban la tierra. Cayce tuvo toda una infancia. Incluso afirmó haber visto una vez el fantasma de su abuelo. Insistió en que era real, porque la aparición se volvería transparente si miraba con suficiente atención. Cuando Cayce tenía unos 10 años, empezó a ir a la iglesia, y me aficioné a leer la Biblia. Estaba tan enganchado que lo leyó de cabo a rabo unas 12 veces en dos años. Entonces ocurrió algo aún más extraño, cuando tenía unos 12 años. Mientras leía en su pequeña cabaña del bosque, se encontró con una mujer alada que pareció aparecer de la nada. Le dijo que sus plegarias habían sido escuchadas y le preguntó qué era lo que más deseaba. Aunque estaba bastante asustado, le dijo que quería ayudar a la gente, especialmente a los niños, y pensó en hacerse misionero. Su padre intentó enseñarle ortografía al día siguiente, después de haber recibido una reprimenda de su profesor por no prestar atención en clase. No ha ido bien, y terminó siendo derribado de su silla. Esa noche, la misma mujer alada le dijo que durmiera sobre su libro de ortografía, alegando que le ayudaría. Al día siguiente, se despertó sabiendo todo lo que había en ese libro. A partir de entonces, utilizaba el mismo método para todos sus temas, y por 1892, era el primero de su clase. Incluso le dijo a su profesor que podía ver las páginas del libro en sus sueños, que asombró a todo el mundo, especialmente a su padre. Pero entonces, de la nada. Las cosas dieron un giro extraño durante un partido de béisbol del colegio cuando le golpearon justo en el coxis. Empezó a portarse mal, pero luego se autodiagnosticó mientras dormía, e incluso ideó una cura que le hizo su familia, y realmente funcionó. Su capacidad para diagnosticar mientras duerme, sin embargo, desapareció misteriosamente unos años después. Casey tuvo que interrumpir sus estudios después del noveno curso, porque su familia ya no podía permitírselo. Por aquel entonces, para muchos niños de clase trabajadora, noveno grado fue suficiente. Después de eso, Casey pasó sus años de juventud yendo de un trabajo a otro, intentando encontrar un trabajo estable. Cuando tenía 20 años, se comprometió con una mujer llamada Gertrude Evans. A lo largo de su vida, Casey estaba muy involucrado con la iglesia de los discípulos de Cristo. Se propuso leer la Biblia todos los años. Participaba activamente en su iglesia, enseñaba en la escuela dominical, e incluso ayudó a reclutar misioneros. También tuvo algunas experiencias inusuales, como ver auras, hablando con ángeles, y escuchando voces de parientes que habían fallecido. Estas experiencias le hicieron preguntarse si sus habilidades eran un don del reino espiritual. Dentro de unos años, mientras trabajaba con su padre, Casey contrajo una laringitis tan grave que perdió la voz por completo. Incapaz de trabajar, acabó volviendo a vivir con sus padres y pasó casi un año intentando recuperarse. Fue entonces cuando decidió dedicarse a la fotografía, ya que no era un trabajo que requiriera hablar mucho. En 19-1, un poco de esperanza llegó cuando un hipnotizador de escenario llamado Hart, también conocido como el Hombre de la Risa, actuaba en la ópera local de Hopkinsville. Hart se enteró del estado de Casey y pensó que podría ayudar. Probaron un experimento en la consulta de un especialista local en garganta en el que Casey recuperó realmente la voz bajo hipnosis. En el momento en que salió del trance, su voz volvió a desvanecerse. Incluso después de que Hart intentara que se quedara con una sugestión post-hipnótica, simplemente no funcionó. Después, Hart tuvo que marcharse a otras ciudades. No podía seguir con los tratamientos hipnóticos para Casey. Mencionó que Casey no pudo llegar a la tercera etapa de la hipnosis, donde aceptaría sugerencias, por lo que los tratamientos fracasaron. Un hipnotizador de Nueva York llamado John Duncan Quackenboss se encontró con el mismo problema. Sin embargo, una vez de vuelta en Nueva York, Quackenboss propuso una idea interesante. Tal vez Casey debería tratar de manejar su propia hipnosis en la segunda etapa. De vuelta a casa, el único hipnotizador local, Alain, se ofreció a ayudar. Cuando Alain hipnotizó a Casey, Casey podía hablar. Durante una sesión, Casey le indicó a Alain que le diera una sugerencia para aumentar el flujo sanguíneo a su garganta. Alain hizo lo que se le ordenó, y la garganta de Casey se puso roja. Después de unos 20 minutos, Casey, todavía bajo hipnosis, anunció que el tratamiento estaba hecho. Cuando se despertó, su voz volvió a la normalidad. Tuvo algunos contratiempos, pero Alain logró corregirlos hasta que la recuperación de Casey se mantuvo. Karyll, intrigado por las habilidades de Casey, le pidió que describiera los problemas de salud de Alain y sugiriera curas bajo hipnosis. Para sorpresa de Alain, los resultados no solo fueron precisos, pero también eficaz. Reconocer el potencial de Casey, Alain creía que Casey tenía habilidades clarividentes y le animó a ofrecer sus servicios de diagnóstico psíquico al público. Casey, sin embargo, dudaba. Le incomodaba el hecho de no saber lo que prescribía mientras dormía y no estaba seguro de la seguridad de sus remedios. Insistió Alain en que no quería información sobre los antecedentes de los pacientes, ya que consideraba que no era relevante para su proceso. Casey finalmente accedió a intentarlo con dos condiciones. Las lecturas tenían que ser gratuitas, y si sus lecturas alguna vez dañaron a alguien, se detendría inmediatamente. Con esas estipulaciones, Casey, con la ayuda de Alain, empezó a ofrecer tratamientos gratuitos a la población local. Ese fue el comienzo de su viaje para utilizar sus habilidades únicas para ayudar a los demás. Pero aparte de sus increíbles lecturas y diagnósticos, su clarividencia y sus predicciones son de lo más impactantes, especialmente los de 2024, que han captado la atención de todo el mundo. Sus predicciones. Además de su habilidad para diagnosticar enfermedades mientras duerme, Casey tenía un lado fascinante como profeta. Sus predicciones oscilaban entre lo notablemente acertado y lo aún debatido. Es famoso por haber predicho dos veces el desplome bursátil de 1929, primero en febrero de 1925, y luego de nuevo solo seis meses antes de que ocurriera, en marzo de 1929. En 1935, hizo algunas afirmaciones audaces sobre la Segunda Guerra Mundial, describiendo una inesperada alianza entre Alemania, Austria y Japón, que extrañamente se hizo realidad con el pacto tripartito en 1940. Incluso advirtió que el mundo entero será incendiado por los grupos militaristas. Las otras predicciones de Casey eran igualmente intrigantes. Previó el uso de la sangre como herramienta de diagnóstico y predijo los fenómenos meteorológicos conocidos como la niña y el niño. También habló de un futuro en el que las empresas de comunicaciones confluirían en una estructura. Esfuerzo de cooperación. Otra de sus predicciones se refería a los rollos del mar muerto y a los esenios que los escribieron. Notable porque los pergaminos no se descubrieron hasta 1947, dos años después de la muerte de Casey. Los detalles sobre los ascensos surgieron mucho más tarde. Luego está su predicción sobre la ciudad perdida de Atlantis. Casey dijo que se redescubriría cerca de Vimini en 1968 o 1969. Interesante. En 1968, los arqueólogos encontraron una formación rocosa submarina al norte de Vimini, que algunos creen que podría estar relacionada con la Atlántida. El descubrimiento suscitó numerosas especulaciones sobre si Casey había acertado con la ubicación de la ciudad sumergida. Pero aquí están algunas de sus impactantes predicciones para 2024. Lo predijo para 2024. América, junto con otras naciones occidentales, sería el único. Podrían perder su estatus de líderes mundiales y superpotencias, una posición que han mantenido durante bastante tiempo. Sugirió que el poder mundial se desplazaría hacia el este, aunque no estaba claro si se refería a Rusia, China, en Jio Israel. Lo que parece seguro a partir de sus predicciones es que Estados Unidos podría dejar de ser la fuerza dominante que una vez fue. Casey también advirtió que, si la humanidad no eleva su conciencia colectiva a un plano espiritual superior, podríamos enfrentarnos a amenazas de extraterrestres. Algunos creen que estos seres extraterrestres llevan siglos interactuando sutilmente con la Tierra y que ahora están listos para darse a conocer globalmente, para bien o para mal. Crea sonó en el contacto extraterrestre. Las advertencias de Casey aluden a fuerzas cósmicas mayores en juego. Interesante, Baba Vanga, el célebre clarividente búlgaro, también predijo algo similar. Una de las predicciones más alarmantes de Edgar Casey fue que los polos magnéticos de la tierra se desplazarían en 2024. Creía que este cambio polar provocaría alteraciones masivas en los patrones climáticos globales y causaría catástrofes naturales. A medida que los polos se desplazan, podría afectar a los vientos y a las corrientes oceánicas, alterando significativamente los sistemas meteorológicos globales. Casey especuló que esto podría dar lugar a que nuevas tierras emergieran del océano y otras desaparecieran, cambiando drásticamente el mapa del mundo y pudiendo desencadenar importantes terremotos y erupciones volcánicas. Algunos creen que el cambio de polos podría estar ya en marcha, señalando como prueba la creciente frecuencia de catástrofes naturales graves y fenómenos meteorológicos extremos. Los científicos reconocen que los polos magnéticos cambian con el tiempo e incluso se han invertido en el pasado remoto. Sin embargo, la mayoría de los expertos creen que una inversión completa de los polos, si ocurre, se produciría de forma muy gradual a lo largo de los siglos, no abruptamente en 2024, como Keyes predijo. Otras ideas y predicciones Durante muchos años, las grandes pirámides de Egipto parecieron un enigma desconcertante. Keyes se dio una nueva visión. En torno a 1.200 lecturas se centraron en Egipto. Keyes se adentró en los misterios que rodean a la Gran Pirámide, la Esfinge y la Gran Pirámide del Sol, y antiguos gobernantes. Incluso habló de su supuesta vida pasada como sacerdote llamado Rata, que pretendía unificar las enseñanzas espirituales. Keyes se también pintó una vívida imagen del antiguo Egipto, describiendo un exuberante paisaje del Nilo y sugiriendo que el río desembocó antaño en el océano Atlántico tras cambiar su curso con el paso del tiempo. Lo fascinante es que algunas de las ideas de Keyes recibieron un guiño de la ciencia moderna. Un artículo de Science de agosto de 1986 hablaba de los hallazgos del radar de imágenes del transbordador espacial. Reveló valles fluviales ocultos bajo las arenas secas del Sahara. Este descubrimiento, junto con excavaciones arqueológicas sobre el terreno, insinuó que el Nilo podría haberse extendido alguna vez por el Sahara, desembocando en el Atlántico. Es como una aventura arqueológica de la vida real, haciéndose eco de las intrigantes ideas de Keyes. Otra predicción se refería a China. Décadas antes de que el resto del mundo se diera cuenta del importante papel que China desempeñaría a escala mundial, Edgar Keyes tenía algunas predicciones bastante audaces sobre el futuro de la nación. En una de sus lecturas, Keyes se preveía que China se convertiría en una especie de centro espiritual, afirmando que se convertiría en la cuna del cristianismo aplicado a la vida de los hombres. Esto indicaba una profunda integración personal de los principios espirituales entre el pueblo chino. Keyes se reconoció que estos cambios llevarían un tiempo considerable, pero enfatizó su inevitabilidad diciendo, sí, está lejos como el hombre cuenta el tiempo, sino sólo un día en el corazón de Dios, para mañana. China despertará. En una lectura diferente, dado en 1943 a un editor de libros de 36 años que estaba a punto de viajar a China como misionero, las ideas de Keyes eran igualmente optimistas. Preveía cambios significativos hacia la democracia y una mayor libertad religiosa en China. Además, predijo un importante desplazamiento geográfico de la sede de la civilización de Occidente a China, lo que sugiere una transformación profunda y progresiva del país. Y estos progresarán, porque la civilización avanza hacia el oeste. Edgar Keyes tenía unas ideas bastante extravagantes sobre la historia y la evolución humanas. Una de sus predicciones más controvertidas fue la creación simultánea de cinco razas humanas en distintas partes de la Tierra. Según Keyes, la vida en nuestro planeta comenzó con estas cinco razas distintas, blanco, negro, rojo, marrón y amarillo, cada uno colocado en lugares específicos. Incluso afirmó que el pueblo rojo, que habitaron el continente de Lemuria, evolucionaron más rápido y desarrollaron la tecnología más rápidamente que cualquier otra raza, como una especie de antiguos atlantes. Pero espera, hay más. Las profecías de Keyes toman un giro aún más salvaje. Creía en una larga progresión de cambios evolutivos, hace 18 millones de años, cuando el espíritu se transformó en materia. También sugirió que entre 10.000 y 3.000 a.C., la humanidad experimentó importantes avances evolutivos. Según Keyes, nuestro siguiente salto adelante comenzó en el año 3.000 a.C. y se supone que continuará hasta el año 24.0 de nuestra era, que es donde estamos ahora. Pero aquí está el truco. Keyes pensó que alrededor del año 80.0 a.C., los humanos habríamos alcanzado un nivel de iluminación en el que ya ni siquiera necesitaríamos escuelas o estructuras sociales. Seremos una raza de super seres iluminados, trascendiendo los límites de nuestras mentes. Aunque esto pueda parecer una teoría sacada de una novela de ciencia ficción, estaremos aquí para presenciarlo todo y ver cómo muchas de estas predicciones se hacen realidad y cómo acabarán configurando el mundo. ¿Qué opina de las predicciones de Edgar Keyes? Háganoslo saber en los comentarios. Para más contenidos increíbles como este, visita nuestro canal y suscríbete para ver los últimos vídeos. Gracias por vernos. Hasta la próxima.